El pasado viernes, la Asociación de la Prensa de Guadalajara celebró el Día del Patrón de los Periodistas con la entrega de sus premios anuales. Uno de ellos, el de Economía y Empresa, recayó sobre el área de Tamajón, un reconocimiento a un establecimiento que apuesta por el emprendimiento y la generación de empleo en una comarca afectada gravemente por la despoblación. Queremos y debemos compartir este premio con el resto de establecimientos del medio rural y con el pequeño comercio de Guadalajara. Hacen una labor muy importante de dinamización, no suficientemente ponderada. Gracias por estar ahí, especialmente gracias a las personas y a las familias que los mantienen vivos. David Esteban estuvo acompañado por muchos vecinos de la localidad, entre ellos el alcalde de la villa. Nadie quiso perderse el momento de la consecución del galardón.